Ahora que está bien anclada la hamaca o carpa aérea, vamos a instalar el mosquitero y la tela de mimetizaje para darnos sombra. Ya pusimos la primera, ahora vamos a proceder con la segunda. Es como un nudo de zapatos. Listo. Ahora... Ahora, cerramos esto. También este de aquí. Ya han que quedar en forma de S para no hacer la... una forma. Y mira mi corrosa y mimetiza con eso. Adiós. Adiós. Esto está fuera. Tiene que llegar.